Ahí está acá nuevamente, tiene tiempo, va en profundo, va en profundo. ¡Way! ¡Te vas a meter, Greg! ¡Te vas a meter! ¡Te vas a meter! ¡Tochdown! ¡Tochdown! ¡Báilale! 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 ¡Mayonesa! ¡Mayonesa! ¡Bátelo! ¡Como si fuera mayonesa! ¡Mi querido Greg! ¡Tochdown! 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 Las Panteras le ponen números al marcador y están tratando de poner a volar al Alcon Marino de Seattle.